pues si chavales yo digo que es verdad me acabo de jugar con este y tenía plasma este rt tienen plasma y ustedes saben lo que es que todos tengan plasma gente que todos rt tengan plasma no mames eso significa gente este eso significa y han venido a mi casa cualquier cosa eso significa que es verdad esto todos los rt tienen plasma tienen los mejores dinos tienen están a full tan mejor que todo el mundo eso significa que ellos que él dice que son los desarrollados que puede ser que ellos dicen a este parece que son los mismos los mismos de esta página son desarrolladores del juego eso significa que ellos tienen todo entiende tienen todo full van para tener siempre todo full y juegan contra ti y contra contra todo juegan contra ti para obligarte de que tú para obligarte que tú tengas que comprar así que gente eso es otra mierda porque porque ellos siempre van a tener todo full y ellos siempre van a tener ellos siempre van a tener todo full es un grupo de desarrolladores o trabajan para 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 full metal son son personas que parece que tienen algo de conexión con full metal que así que como quiera van a estar como como se dice este como se dice bendecido o sea que ellos van a tener prácticamente preferencia humanidad o van a ser como es que me dice eso este inmune a los problemas a las situaciones a cualquier cosa o sea ellos van a estar bendecidos como uno dice bendecidos porque lo ponen como que es el primer grupo este los desarrolladores están en ese grupo porque como hablan inglés pues están en ese grupo aunque tampoco están en ese grupo que yo también entiendo mucho pero como quieras pero no más quieren no entiendes pues están en ese grupo se comparan con nosotros gente se comparan con gente con nosotros mismo que somos nuevos que pensé que yo tengo yo compré porque yo sigo siendo nuevo al lado de ellos y ellos se comparan tío teniendo todos sus mejores dinos se comparan con uno se comparan de que de gran belga tío para no decir otra palabra eso y así que lo que quiero decir gente que a los nuevos sea petúin o no sea petúin te va a tocar con gente así que tenga que tener una conexión como estilo porque tiene su gente que trabajan para pisón y cosas así pues así va a pasar igual como en este juego gente que va a tener todo full entiende porque le da promoción cosas así este trabaja después de desarrolladores pero yo no entiendo porque una persona que tiene que no voy a decir nombre porque tampoco voy a voy a de esto este me dijo a mí que lo que yo tenía estaba bien cuando salió la oferta de los res en 56 en 56 dólares por ahí 10 dólares y después de aquí así estaba algo así era que estaba medio que con lo que yo tenía era suficiente entonces si son los desayores porque no quiso que yo comprara eso también es algo que no se sigue no sé tampoco para que uno se convirtiera tan fuerte o algo así no quería que uno se volviera se pusieran tan fuerte porque ahora resultó que ellos tienen dos residuos y dos y dos y dos estegos porque no quiso que yo me compara prácticamente medio no eso está bien ya tienen con mucho mucho que subir y yo puedo buscar yo puedo buscar este la palabra y que me diga a mí no son mentiras ahora yo lo busco busco los mensajes que eso está en facebook y eso se ve entonces no quería que yo comprara para que yo me pusieran fuerte o qué gato cerrado hay aquí si ellos son los desayores de lo que hacen en el juego pero 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 de que tienen parece una clase de ayuda creo que sí creo que sí porque es que todo todos los rt que tenga este todo full no me ha metido la única forma es que llevan tanto tiempo aquí pero que tengan este dino full dino full plasma para que cuando tú y que todo tenga plasman es el es el clan es el clan más de toda mi vida que yo he visto en él porque ni en warro el cabrón en mi clave un robot no sólo eran pero entiende no todo en warroberto no todos los clanes y que aquí resulte que tú sea que sea todo tío ahora venga me voy entiendo que estrella de que estrella un juego que ni siquiera dan oferta y cuando te lo dan te lo quitan en una hora tío que porque la mente la cuestión es eso puede ser que sí porque vuelve repito tienen todo full ellos 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 son capaz de venir ya de quitarme de su página tío en mi facebook yo puedo hablar lo que me dé la gana que yo no esté difamando en su página pues otra cosa pero aquí yo puedo difamar y puedo hablar lo que me dé la gana y para mí tiene razón para mí siempre yo también lo tenía sostener lo tenía como medio sospechadito pero nada miente no tengo pruebas así que tengan cuidado cuando vayan a este juego ya ustedes saben muy bien que lamentablemente va a haber preferencia esto es como warrobo como los los famosos youtube que de warro que juegan contra contra ti mismo y le dan piso ni le da todo todo gratis y azul pues eso mismo pasaría con el juego que hay yo le den todo gratis y full así que nada miente o le pueden decir mira te damos los dinos y las almas y tú te encarguen subirlo entiende así un mamey que me dé la alma y los dinos y yo me encarguen de subirlo ya tengo ningún problema que me den eso pero lamentablemente que siempre van a tener lo mejor aunque ellos tengan que subirlo lo mejor lo que sea pero siempre van a estar más adelante que tú así que nada miente los vemos en el próximo vídeo cualquier cosa suscribirse en darle al comentario y nos vemos en el próximo vídeo de full meramonte